Hoy en día es muy difícil encontrar a un hombre que no esté consciente de la belleza de las mujeres rusas. La naturaleza los ha creado de tal manera que aman con sus ojos y la apariencia se vuelve muy importante. Por lo tanto, tan pronto como el hombre extranjero llega a Rusia, se sorprende por la belleza excepcional de las mujeres. Vean mujeres atractivas en todas partes y en algún lugar profundo de su mente surge la pregunta. ¿Por qué las mujeres rusas son tan hermosas? Hay tres perspectivas sobre la belleza. Primero está la biología. El hombre está programado para que le gusten las chicas que le darían hijos sanos. Eso significa joven, buena ración de cintura, cadera y saludable. También incluye cosas más sutiles como las feromonas. Los científicos han teorizado que un compañero que es genéticamente diferente es más atractivo, porque les da a sus hijos una combinación genética única. En segundo lugar, el aspecto cultural. Nos guste o no, la cultura occidental tiene una imagen muy particular de lo que es bello. Alta, delgada, cabello claro y normalmente de piel blanca. Eso no es nada objetivo. Pero los hombres han crecido con esa idea. Las mujeres que se ajustan a esa imagen son hermosas para los hombres. Y en tercer lugar, la personalidad. Es algo psicológico. Tu ego te protege de las personas que son demasiado aficionadas a sí mismas. Todo se reduce a quién es más accesible y más agradable. Las chicas rusas se ajustan perfectamente a todas estas características. Y la ciencia puede explicarlo. Los científicos establecieron que las mujeres rusas tienen una piel más gruesa, razón por la cual las arrugas aparecen mucho más tarde. Además, en los países occidentales, el fotoenvejecimiento es un serio problema para las mujeres, mientras que en Rusia las personas no reciben tanto sol. También existe una teoría muy popular de que las mujeres rusas son extraordinariamente bellas gracias a la mezcla descontrolada de genes y sangre durante numerosas invasiones. La historia nos dice que en diferentes épocas los rusos y sus tierras fueron invadidos por los poderes de mongoles, házaros, polacos y lituanos. Pero hay una explicación más real y sencilla. La selección natural. La URSS entró en la Segunda Guerra Mundial después de que Hitler atacara. El país no estaba preparado para una guerra, en parte debido a las purgas de Stalin de los altos mandos militares y una frontera débil. En un artículo de 2015 publicado en Russia Insider, se estima que 24 millones de soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia directa de la guerra y la ocupación nazi. Por supuesto, la mayoría de estos eran hombres. Esto creó una proporción de sexo sesgada. Entonces, durante los años de la posguerra, los hombres tenían que escoger entre las mujeres y las más bellas eran las primeras. Esto resultó en que sus hijos tuvieran algunos de los genes de su madre bella y las características físicamente atractivas se transmitieron a la siguiente generación. La intensa competencia entre las mujeres rusas para obtener un compañero se vio agravada por el hecho de que había una frontera cerrada, por lo que ningún hombre extranjero podría tomar al resto de las mujeres. Por lo tanto, aquellas mujeres que eran menos atractivas estaban jodidas y no tenían pareja. La apariencia jugaba un papel importante en la selección de un futuro compañero. Las mujeres más bellas se reproducían, las mujeres menos bellas no lo hacían. Ya que todos ustedes se deleitaron con este video, no olviden suscribirse y darle a la campanita. También les dejamos aquí abajo un video sobre cómo el bar podría cambiar el fútbol. Gracias.